¿Qué conversan estos árboles? ¿Qué se dicen a media tarde cuando alguien demora en cruzar de esquina? ¿Qué hablan? ¿Qué discuten? ¿Acaso escuchan que el corazón de ese alguien se anuda y desanuda en sus raíces? ¿Qué escriben en el aire sus hojas? ¿Qué diálogo suscita la altura de sus frondas y tallos macizos donde ese alguien se detuvo? ¿Qué dicen? ¿Qué callan? ¿Qué vocablo mueve sus ramas?